¡Hola Sagitario! Bienvenida y bienvenido seas una vez más a las lecturas del tarot y del horóscopo. Vamos a comenzar con tu lectura, pero antes de comenzar quiero recomendarte a esta tienda de mis amigas de Infinity Flare, que en esta ocasión vamos a estar armonizando la lectura con esta rosa tan hermosa que está preservada para que dure bastante tiempo. Si te gustan las flores, regalar arreglos, sobre todo en esta semana que estamos disfrutando y celebrando a la mamá, pues te dejo aquí abajo en la descripción el link a la tienda de Infinity Flare, a su cuenta de Instagram. Vamos a ponerla aquí y vamos a comenzar con la lectura, ¿sale? Muy bien. El tarot te dice Sagitario para esta semana. Bien. Muy bien. ¿Qué está habiendo de energía? Mira, resulta ser que hay una personita que está queriendo volver, ¿verdad? Hay una personita que está queriendo volver o un matrimonio que está queriendo levantarse, que se quiere levantar la energía. No estoy diciendo que tú quieras levantar este matrimonio porque pues ambas cartas me vienen invertidas, pero en el pasado, pues aquí están, ¿sí? Ya tuvieron sus diferencias, ya bla, bla, bla. Es un tema muy trillado ya en cuanto a este tipo de relaciones, pero hay un tema ahí que quiere regresar en cuanto a una pareja del pasado, ¿verdad? ¿Se da o no se da? Pues eso depende de ti, pero vamos a preguntarle al tarot de revelaciones, que nos revele. Y bueno, tú eres la que va a definir, ¿sí? Mujer Sagitario, hombre Sagitario. Ustedes van a definir si regresan o no regresan con esta persona, ¿sí? Esta persona regresa por conflictos, regresa porque está enojado, muy enojada esta persona, y no está cerrando ciclos, ¿sí? No está cerrando, no hizo su chamba adecuada, Sagitarios, y está regresando. Ya depende de ustedes si permiten continuar una relación así. Es su show, es su rollo, ¿vale? Pero bueno, y acá vamos viendo que la semanita se termina y se acaba. Vemos el clima acá, ¿no? Como explicación del clima, ¿no? Acá, el fin de semana, pues vemos un sábado, un Shabbat bastante nublado. Es cierto, es cierto, ¿eh? Ya no me hagan caso. Pero sí, mira, el sábado a lo mejor vas a estar en una sensación de ausencia, de no disfrute, ¿sí? Yo te recomiendo que aproveches la energía, estamos en Mercurio Retrógrado, que aproveches la energía de este sábado que viene para, pues, sacar el llanto, sacar lo que tengas que sacar. A lo mejor, y ojalá Dios no quiera que te caiga por ahí alguna gripita o algo. Pero, este, saca, llora, saca todo lo negativo que traigas, toda esa tristeza que traes por dentro, ese llanto que te has callado, para que te equilibres, ¿sí? Equilibres y tu fuego se vuelva a encender, ¿sale? Muy bien. Y el dominguito, pues, el dominguito viene una reunión bastante interesante, en donde vas a lograr consolidar ciertas cosas, ¿sale? Entonces, este, se quita una cierta etapa ahí con familia que estaba estancada, ¿sí? El colgado nos habla de estancamientos. Entonces, Sagitario va a estar interesante esta semana. Bueno, muy bien. Vamos a darte una cartita del tarot de anatomía botánica antiguas. Te salió el, eh, el caballero de oros, ¿sí? Caballero de oros te dice lo siguiente, ¿sí? Representa, pues, obviamente a una persona, ¿sí? El rey de oros es realista y astuto y se labra en nombre de la profesión que elige. Es un buen trabajador y se siente orgulloso de sus logros. A veces puede ser testarudo y se tiene que esforzar para abrirse emocionalmente con las personas cercanas. Sí, Sagitario, creo que eres tú. Este, te voy a decir algo. Necesitas fluir un poco más con las personas que te rodean, Sagitario, ¿sí? Fluye, ábrete. Por lo que te digo, el sábado hay una oportunidad de sacar todo eso que tienes que sacar, ¿sale? Y vámonos con los oráculos. Los oráculos dicen los angelitos. Dice, Teresa, ya descansa. La neta, ¿no? Has estado muy ocupada o ocupado encargándote de las necesidades de los demás, pero ya es hora de que dejes de hacerlo y cuides de ti. ¿Va? El Arcángel San Rafael te dice lo siguiente. Sobriedad. Dios mío, Arcángel Rafael, gracias por modificar mis antojos hacia rumbos saludables para que solo quiera alimentos y bebidas que aporten vitalidad. Y un mensaje del oráculo del amor. Vamos a abrir la primera página, ¿qué te parece? Aunque lo he hecho así. La primera página y dice así. Alégrate y arréglate. Tu alma, tu mala racha acaba de salir por la ventana. Barre tu casa, prepárate un baño aromático y date un festín de frutas para celebrar. Porque el amor ya está rondando tu puerta. Bien, entonces. Pero tú decides qué onda, ¿no? Bien, bien enfado soy yo. Bueno. Y una cartita del amado oráculo. Dice, te toca la cartita de... Ok, muerte. Así que hay que eliminar esos miedos. Eliminar esos miedos Sagitario irracionales, sobre todo. Para las hermosas Sagitarios que están viendo este video, les dejo una cartita. Esta semana van a estar trabajando con la energía de la diosa Bakúe. ¿Sí? Que es la diosa de la iniciación. ¿Sale? Muy bien. Muchísimas gracias Sagitario. Ve a celebrar y a festejar a mamá esta semana. Y si tú eres mamá, pues muchas, muchas felicidades. Te mando un abrazo muy, muy fuerte y muy grande. Nos vemos en otro video la próxima semana. Bye. Muchas gracias por haber visto mi video. Espero que te haya gustado muchísimo. Si es así, me gustaría mucho que te suscribieras a mi canal. Que me regalaras un like. Que compartieras mis videos con tus personas favoritas. Y que te pudieras suscribir a mis otras redes sociales. Estoy para servirte. Si quieres una lectura personalizada. Si quieres una lectura más a fondo. Estoy a tus órdenes en mis contactos. Tanto de Instagram, Facebook y TikTok. En donde me puedes contactar. O bien a mi número personal de WhatsApp o Telegram. ¿Sale? Nos vemos. Espero que tengas una muy bonita semana. Nos vemos en un próximo video de Amado Tarot. Gracias.